...presuntos microtraficantes fueron detenidos, esto sucedió en Río Bamba. Una mujer de origen colombiano, al ser capturada en delito flagrante, intentó tragarse la droga que se presume iba a vender. Darwin Altamilano tiene los detalles. Eran momentos cuando esta ciudadana colombiana era detenida. Según el intendente y antinarcóticos, la mujer intentó tragarse una funda con sustancias sujetas a fiscalización, lo cual fue impedido por los uniformados. Al percatarse de la presencia de la Policía Nacional, pues quiso tragarse la funda con base de cocaína que ella llevaba consigo. Dentro del operativo conjunto con Fiscalía, Narcóticos, GOE e Intendencia de Policía, lograron la captura de este sujeto, quien también, al parecer, expendía droga. En el cual se han detenido dos ciudadanos, una colombiana y una ecuatoriana, los cuales se dedicaban al expendio de sustancias descatalogadas sujetas a la fiscalización. La acción policial se llevó a efecto en la Plaza Alfaro, donde han existido denuncias ciudadanas ante la problemática social, en sí la venta indiscriminada de droga, incluso de prostitución. Alertaron a la policía sobre estas anomalías, en las cuales causaba inseguridad a todas las personas. Pretenden que el centro de la ciudad sea limpiado, y así estas personas, quienes se presumen estaban causando caos y zozobrenos transeúntes, no vuelvan a delinquir, por lo que los operativos serán más constantes. En estos casos, la policía tiene que informar inmediatamente a las autoridades correspondientes, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal. El sujeto tenía el alcaloide guardado en la habitación de un hotel. Al parecer son microtraficantes de paso, a quienes les cayó la justicia. En Chimborazo informó Darwin Altamira.